Echeverría Izquierdo Inmobiliaria presenta Edificio Nativo Macul. Ubicado en una avenida de tradición residencial y familiar en Santiago, se encuentra este moderno edificio. Nativo pone a disposición sala multiuso, gimnasio equipado, piscina, quinchos, departamentos de finas terminaciones, vidrio retropintado y granito en la cocina, ventanas de PVC, alfombra bucle americana y piso flotante. Ascensores de última generación y la mejor tecnología LED en espacios comunes y exteriores le otorgan al proyecto gran calidad, asegurando un bajo consumo y mayor ahorro. Echeverría Izquierdo Inmobiliaria se ha asegurado de acercarte a todos los servicios, centros comerciales, colegios y supermercados, conectando directamente con comunas como Ñoñoa, Providencia y La Reina. Visita sus nuevos pilotos. Para tu seguridad y la de tu familia, decídete por Edificio Nativo Macul, de Echeverría Izquierdo Inmobiliaria.